Al caer dormida, escuché unos nombres Francisco Jacinta Lucía No les conozco, desde que te sientes enfermo de muerte, uno sabe que estás solo Sentada en esta piedra, a mi alrededor, veo insectos grandes como ángeles Alargo mi mano, vieja como el mundo, intentando medio fiera acariciarles Y ellos dicen mi nombre Recuerdo mi niña en la puerta de mi hogar, verá que se extrañó Tapando el sol, mi rostro acaricido, besándome los labios Me cubrió con ese triste amor que inspira a la gente que quieres y no te quiere Todos intentamos disimular la herida Quien nos hiere, él sabía mi nombre Recuerdo mi niña en la puerta de mi hogar, verá que se extrañó Su rostro inmune al miedo y al dolor, besándome los labios Caminando hacia aquí, me ha salido al paso niño Con su carita de flor, se ha puesto a caminar conmigo Después de un rato en silencio, le he dicho al oído Por lo que más quieras, vete por favor Y llorando los dos se ha ido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!